Vamos a arrancar con estas imágenes. Sucedió hace instantes nada más en pleno centro de la ciudad. Seis supuestos delincuentes con armas de fuego fueron encontrados en la plaza principal. Según las investigaciones policiales, estaban siendo buscados por algunos delitos que habrían cometido en diferentes zonas de la ciudad. Ahí está, detienen a seis supuestos delincuentes de nacionalidad colombiana en el centro de la ciudad. Vamos por favor con estas imágenes. Mierda, vienen a robar. Mierda, vienen a robar. Están ahí, están ahí. Si falta más todavía. Aceptan que los otros, se escaperon. En una moto había dos. ¿Quién te ha partido hoy? ¿Eh? ¿Quién te ha partido hoy o no? Sí, yo te entregó ya me perdimos hoy. Ahí están, hoy, nosotras. Mierda. Mierda, carajo. Conciencia. 1 por 1, empezaron. ¿En el auto lo han ajustado o algo ellos? Ah, hace rato ahí, Volcán ¿Hay uno más ahí? ¿Hay uno más? ¿De vos sos el dueño, el auto? No, yo no soy dueño Estaba yendo, agarrando un carro y se querían aviso ¿Va? Hija de puta, ¿no? Claro, pero son los que venden patollas Sí, son los que venden y estatal, le están robando la vida Claro Los peores, carajo Vienen a ser huevadas, carajo ¿Y el taxi de quién? ¿Y el taxi de quién? ¿Qué le manilla se va a escapar? ¿Qué le manilla se va a escapar? ¿De las manillas, pues? ¡Mirá, amor! ¡Está bien! ¡Mirá, amor! ¡Mirá, amor! ¡Mirá, amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Noticia internacional! ¡Hasta Venezuela! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ! ¡Ram直 documentary! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!